Música ¡Fuera, hey! ¡Fuera, hey! ¡Ay! Vida esa fue sana, vente para acá Que Juan Juan te llama para parrandear Que Juan Juan te llama para parrandear Vamos a tejer Un sombrero esa fue sana Y nos vamos a vender Al continente americano Y la vaca, y la vaca Y el pellón, y el pellón Se destaca en la nación Destaca en la nación, destaca en la nación Destaca en la nación ¡Fuera, huera, huera, huera! ¡Fuera, huera, 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 huera ¡Gracias! ¡Ray! Quinta AGUESANA, vente para acá Que Oaxaca te llama para parrandear Que Oaxaca te llama para parrandear Vamos a tejer un sombrero zanfuejano Y lo vamos a vender al continente americano Y la vaca, y la vaca, y el peyón, y el peyón Se destaca en la nación, destaca en la nación, destaca en la nación, destaca en la nación, destaca en la nación ¡Rica cumbia! ¡Con la banda! ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! Y la vaca, y la vaca, y el peyón, y el peyón Se destaca en la nación, destaca en la nación, destaca en la nación, destaca en la nación Y la vaca, y la vaca, y el peyón, y el peyón Se destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación Ay, ay, ay